Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí dos figuras fundamentales calificadas en la materia para platicar de un libro que yo creo que tendría que volverse también parte del testimonio de lo que vive México en estos momentos. José Luis Romero Hicks, muchas gracias por venir. Javier, gracias por la invitación. Siempre encantado de estar en Zona Franca. Y Mario Velasco. Gracias Javier. A ti y a todo tu amplio auditorio. Bueno, bienvenidos los dos. Gracias. Gracias. Platíquenos un poco de este libro. Es la construcción de una obra que desde que me la platicaron vía telefónica, desde ahí las antenas de periodistas me dijo, este libro es un documento que asiente de una realidad pública, quizás una tragedia pública que se vive en México. Fíjate que no solo en México, sino en todo el mundo. Sí, es un fenómeno. En realidad, este libro, que es una idea que se nos ocurrió a Mario Velasco Torres de la Vega, otro grupo de amigos y a mí, era precisamente porque empezamos a notar que en la campaña, sobre todo en la campaña nacional, más que en la local, en la estatal, el tema de la corrupción estaba volviendo un tema de campaña y un tema del sentimiento de cómo podría votar el electorado. Yo quiero pensar que parte del resultado de por qué gana López Obrador es un sentimiento de hartazgo, entre otros temas, sobre la corrupción y la impunidad. Entonces, este es un libro que creo que es interesante, porque más allá de solo hablar del sistema nacional anticorrupción, que creo que la mayor parte de la literatura y la reflexión se ha centrado en ese tema, y ahorita te platico una historia de Mario Velasco, quisimos invitar un grupo de conocidos y amigos de los dos para que escribiéramos ensayos cortos y con reglas claras de precisión para hablar de diferentes facetas de la corrupción. Entonces, este libro que se llama Contra la oscuridad, bueno, no es ningún secreto, el título está inspirado porque la corrupción, que es un delito de consenso, pues se hace en lo oscurito. Entonces, de lo que se trata es que sea Contra la oscuridad y por eso se llama Contra la oscuridad, ensayo sobre la corrupción. Bueno, tiene un autor argentino y otros autores, por ejemplo, de Guanajuato, Eduardo Sojo, quien fuera secretario de Economía del país, quien fuera presidente del Inegi, escribe. Quisimos que se viera no solo el aspecto económico, los costos de la corrupción, que es donde yo también participo, sino hablar de la psicología de la corrupción. Entonces, por ejemplo, Tere Vale, que es doctora en psicología y que en otro espacio los lunes está conmigo, con Ruiz Gili ahí echando relajo los lunes. Ella escribe sobre la psicología de la corrupción. El hoy procurador en el estado de Hidalgo también es otro de los coautores. En fin, hay una serie de enfoques que toca la corrupción desde el ángulo economicista, político, social, psicológico, jurídico. Se habla de la corrupción en el poder judicial, en los municipios. En fin, me parece que al lector lo que le presenta este libro, sobre todo, es la facilidad de que si no le gusta lo que está leyendo, pues se brinca al siguiente autor. Entonces, es un libro para entender el fenómeno de la corrupción. Se habla mucho, evidentemente, de la impunidad, que es la prima hermana de la corrupción. O se podría decir que la madrastra, porque parecería que la impunidad es el mal original y la corrupción es una de las consecuencias. Hoy lo presentamos, Mario y yo, en la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato y nos encanta estar ahora aquí en León. Y aquí en León está accesible, déjame meterles un gol. Adelante, adelante. En la librería El Sótano, que está aquí en Boulevard Campestre 804, en la colonia Cardines del Moral. Entonces, es un libro fresco. Y además, invitamos para que escribiera el prólogo a otro mexicano que goza de un prestigio internacional muy bueno y muy bien ganado, que es el secretario general de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, con sede en París, en Francia, que es José Ángel Gurría, quien fuera secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores, entre muchos cargos importantes que ha ocupado. El prólogo es de Gurría y somos nueve coautores de la obra y los compiladores somos Mario Velasco y tu servidor. Acuerdísimo. Es un libro que se antoja interesante, pero por la participación de los actores. Viven de cerca, evidentemente el ejercicio público, Mario. Viven de cerca el ejercicio público, lo conocen. Yo me imagino que han atestiguado casos por demás abundantes, pero que al final son complejos en sí mismos. El fenómeno de la corrupción en México ha encontrado caminos completamente insospechados. Y unos no tan insospechados, unos más bien sospechados. Sí, sí, sí. Y por todos los estados y regiones. Algunos más corrientes que comunes, ¿no? Sí, y unos mucho más comunes que corrientes. Yo creo que lo que dicen es muy importante. Ya José Luis te describió con mucha precisión la estructura del libro y el por qué y las razones. Creo que es un esfuerzo importante que, como bien dijo José Luis, convoca a varios personajes para que dé un enfoque interdisciplinario. Y además, pues muchas mujeres también que desde la academia, como Iliana Rodríguez Santibáñez, que fue directora de Ciencia Política y Derecho del TEC de Monterrey, la senadora Lilia Merodio, ya no es senadora, pero era secretaria de la Comisión Anticorrupción Tereval. Es decir, también el enfoque femenino profesional también cuenta en esta etapa, porque ellas tienen una experiencia también. Lilia lo vio de cerca cuando se constituyó el sistema. Yo creo que lo que es muy importante, Javier, aquí, es que la corrupción tiene muchos enfoques, tiene muchas causas y también mucha manera de atacarlas. Efectivamente, como te decía José Luis, pues obviamente la psicología del que pretende hacer o cometer un acto de corrupción es importante. Quizás se localiza incluso en nuestro cerebro reptiloide, acumulador, territorial, que queremos tener más que el otro, a ver cómo lo fregamos, a ver qué tenemos. Es importante, pero también hay unos nuevos delitos que tienen que ver con el cohecho internacional, que fueron exigencias de la OCDE, para que nosotros combatamos la corrupción que se da en el mundo, adhiriendo las convenciones internacionales a nuestro derecho interno. Como el caso del cohecho internacional, que es cuando empresarios de un país corrompen o tratan de corromper a funcionarios de otro. Actualmente se están ventilando varios casos en la PGR y está en su portal sobre estos temas. Es decir, no estoy diciendo ninguna secrecía de averiguación previa o de una carpeta de investigación, porque no tengo acceso a ella, pero está en la ventana de la PGR. Y también escribe un Luis Felipe Michel, que es el jefe del órgano interno de control del INE, Instituto Nacional de la Educación, que quizá me estaban diciendo que a lo mejor desaparece, porque le van a quitar hasta la última coma en la reforma educativa. Entonces, él escribe sobre la importancia de los órganos internos de control, que a final de cuentas son los que vigilan la actuación del funcionario público. Obviamente también este libro se inscribe un poco en la portada, también como mencionaba José Luis, un poco como en las novelas negras. Y se llama Ensayo sobre la corrupción porque hemos encontrado que hay varios libros que se llaman Contra la oscuridad, pero son de brujería. Hay de un padre que se vio a Calleja en Chile que trata sobre exorcismos y tiene ya volumen 1, 2 y 3. Entonces había que diferenciarlo. Sí, entonces había que poner ensayos sobre la corrupción. Aunque lo interesante es que la corrupción en su sentido etimológico tiene que ver con corroer, destruir, romper, erosionar. Entonces, bueno, hay erosiones del alma, ¿no? Hay erosiones del espíritu, del cuerpo, de la moral. Aquí estamos hablando de un factor que erosiona la seguridad del Estado mexicano y también el tejido social mismo, al mismo tiempo de que es el principal problema que pone en riesgo a la integridad de la democracia, desconsolida la democracia, la corrupción. Ah, pues interesante. Yo creo que es una obra que se integraría, digo, así como las formas de corrupción son diversas, también hay unas obras literarias importantísimas que han sido testimonio reciente del fenómeno como se aplica en México. José Luis, hay que seguir escribiendo sobre el tema, no hay que dejar de que este se vuelva parte de la vida cotidiana. Yo creo que es una parte importantísima el seguir escribiendo, el seguir observando, el seguir de alguna manera señalando cómo ésta se ha modificado, cómo ha desafortunadamente evolucionado, pero también las diferentes formas de atacar, lo que mencionaba Mario también, ¿no? Hay muchísimas formas y diversas formas de atacar la corrupción. Sobre todo me parece que la literatura y los análisis que se están presentando hoy en día, incluida esta obra, nos ayuda a entender la corrupción. Es muy difícil explicar lo que no entiendes y es muy difícil combatir donde no hay un consenso en el diagnóstico del problema. Platicaba yo hoy en la mañana en la UCI una anécdota que me pasó hace muy pocos meses. Tuve la oportunidad de visitar Dubái, porque la corrupción no solo es el gobierno. Ese es otro de los temas importantes que se toca en este libro. Generalmente, cuando hablamos de corrupción, volteamos a ver al gobierno y se nos olvida que también entre los particulares hay corrupción. Pero me pasó una cosa muy chistosa porque renté un coche y por una semana me cobró no mucho dinero para la renta de un coche. Fueron como 3.500 pesos por toda una semana del coche. Pero tuve que dejar un depósito de 8.000 pesos en Dubái. Y cuando yo le pregunté a la señorita que nos rentaba el coche, yo le dije, ¿por qué me está pidiendo una especie de fianza líquida? Dice, es que es para cubrir las multas de tránsito que usted va a tener. Yo decía, ¿cómo que las multas de tránsito que va a tener? Sí, sí, es que ustedes no saben manejar. O sea, en este país, si usted invade la cebra del cruce peatonal, como todo es fotomulta, pues multa. O sea, hay gente que preguntan, o sea, no hay ninguna duda. O si usted cambia carril sin que señale cuatro veces antes de la direccional, es multa. O si usted va a 80 por hora, en una zona de 80 por hora, y usted se pasa por 3 o 4 por ciento, o sea, 4 o 5 kilómetros por encima, es multa automática. Y en nuestra experiencia, los que vienen de su lugar del mundo, pues como que no les gustan esas cosas. Y entonces, este es un poco para la seguridad de que tengamos líquidas para pagar las multas que usted va a tener. Huelga decir que sentí como primerizo conductor de vehículo en Dubái, ¿no? Estás a la defensiva. Pero tengo también el agrado de decir que ni una sola multa, no me estacioné en ningún lugar prohibido, no invadí ninguna seda. En México y en todos los países tenemos corrupción. Corrupción hasta en el Vaticano. La gran diferencia es la impunidad. Entonces, en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, todavía estamos discutiendo si las fotomultas violan nuestro derecho de audiencia constitucional, creo yo, como un argumento interesante, pero porque, pues si se nos hace tarde, nos gustaría tener un poquito de flexibilidad para petarle al acelerador sin alguna multa. Y el estudio más reciente que yo conozco, que salió el indicador la semana pasada, hay que recordar que una de las cosas padres en la discusión de la corrupción es que cada vez hay más estudios, ¿no? Los estudios de transparencia mexicana, que se citan en el libro, los estudios de transparencia internacional, los estudios del Foro Económico Mundial, que toca también los temas de corrupción y de la impunidad. Y en México, el Inegi, me parece que ha sido uno de los que más ha aportado últimamente, sobre todo, el Inegi, por ejemplo, señala que el 14% del ingreso de las familias se destina a solventar actos irregulares que podrían catalogarse como corrupción. La semana pasada, la quinta edición del Índice Mundial de Progreso Social, está en Internet, es un estudio ya muy depurado con la filosofía que tienen Stiglitz, premios Nobel de Economía, y es una fundación que empuja mucho Michael Porter, que es más conocido por sus temas de administrativo, pero ahora se ha metido a temas de la corrupción. En un estudio de 146 países, todavía México aparece como de los 122 más corruptos del país, del mundo, perdón. Entonces, sí es un tema que tenemos que abordar, y explicábamos a los compañeros de la UCI, digo compañeros porque eran de la Facultad de Derecho y Mario y yo también somos abogados, el principal problema de la falta de desarrollo en términos generales, y por eso nos debe interesar el tema de la corrupción, es el Estado de Derecho. Y afortunadamente hoy también ya tenemos la cifra negra, que es la impunidad, es la fotografía de la impunidad, y pues todavía en México y en Guanajuato, más del 95% de los delitos no se denuncian, y entonces ese es un problema muy serio, porque el hecho de que una persona que sea receptora de una afrenta, decide no denunciar, la está normalizando, no solo eso, sino la pregunta es por qué, yo creo que parte de la respuesta es porque piensa que invertir su tiempo en la denuncia y en la confirmación de la denuncia, no tiene ningún sentido, porque no va a haber un resultado, y sabes que estadísticamente, quien piense así tiene razón, en México y en Guanajuato, más del 95% de las conductas simplemente no se denuncian, y se llama la cifra negra de la corrupción o de la impunidad, y ese es un tema muy grave, y bueno, este libro lo que pretende hacer es tratar, como tú me insinuabas en tu pregunta, tratar de entender el elemento psicológico, por cierto, otro de los autores que no hemos mencionado, Mario, es Enrique Andrade, que es consejero nacional del INE, que es otro de los coautores, y que habla de la corrupción en la democracia, y en el tema electoral, y sí me parece que es un tema muy importante, porque quien lea la parte de mi ensayo, yo lo que sostengo, es que la corrupción es el peor enemigo, es el enemigo público número uno, pero es el enemigo público número uno, de la falta de productividad, es el enemigo público número uno, de la democracia, es el enemigo público uno, del crecimiento económico, y es el enemigo público uno, de nuestra integración social, porque hoy, como diría otro amigo que no vino a esta parte, es muy difícil gobernar bajo sospecha. Así es. Hay una parte que se vuelve abrumadora, que es precisamente la dimensión internacional que tiene México frente a este fenómeno. Es correcto. Los niveles de impunidad, evidentemente que es un indicador fundamental. Mario, tenemos ejemplos de casos terribles de corrupción en México, en Latinoamérica, el caso Odelberg, por ejemplo, se volvió, es un caso que me parece es parámetro de este indicativo que tú mencionas. Es una marca registrada. Es una marca registrada. Nos pintó de cuerpo entero y nos exhibió a nivel continental. Así es. Entonces, a lo mejor está por demás preguntártelo, pero ¿qué tan a la saga podemos estar en México de estos esquemas prácticamente de vanguardia, como el ejemplo de Dubái, como otros ejemplos, Singapur, por ejemplo? Digo, es inimaginable. El ciudadano común, a lo mejor, no entendería en qué dimensión estamos tan atrasados en esa materia. Mira, yo creo que, como te mencionaba José Luis, todas las estimaciones nos colocan en los lugares primeros, malamente, ¿no?, de la corrupción. A nivel Latinoamérica, somos el país más corrupto junto con Paraguay, solamente por abajo de Venezuela. Los países menos corruptos de América Latina son Chile y Uruguay, quien precisamente acaba de tener un presidente. Curiosamente. En Guyana. En Guyana. Entonces, bueno, pero es la Guyana francesa. O la mesa. Ya ves, ahí tienes otro ejemplo. Pero, este, lo que sí está pasando, y ahorita, por ejemplo, en Uruguay vimos que salió un presidente, acaba de determinar un presidente su gestión de ahorro, de austeridad, que hacía cola en los hospitales de salud, de los servicios sanitarios públicos, para él acceder a su ficha como cualquier ciudadano que tomaba el autobús público, que... Manejaba un bocho. Manejaba un bocho. O iba en aviones, en vuelos comerciales. Entonces, vemos que también hay una respuesta de muchos políticos en el mundo. En España, así pasó con Cambiemos, ¿no? Trataron de dar una imagen de que usaban el metro, no a los choferes, al dispendio, al derroche. Creo que de esa plataforma de la que hablaba también José Luis Romero Hicks, en torno que la gente votó por alguien que ofreciera esa alternativa frente al derroche, frente al dispendio y también con el tema de anticorrupción, que aunque todos los candidatos en el pasado proselectoral traían el tema, uno lo traía desde hace 18 años y obviamente pues se legitimó más en el punto. Y lo capitalizó aún más, ¿no? Lo capitalizó más y mejor. Yo creo que, yo creo que además agregaría, como lo dice José Luis, que la corrupción es el grave problema también para la seguridad nacional de México. Los principales organismos que combaten la corrupción, ¿verdad? Que se encargan de tareas de inteligencia y seguridad nacional. Hemos visto desde lo que pasó con la Dirección Federal de Seguridad en los ochentas, ¿verdad? Y el asesinato de Manuel Buendía y las posteriores crisis de los órganos de inteligencia, pues pudimos ver que siempre está el factor corrosivo de la corrupción. Y también yo, también en comparsa con lo que diría José Luis, sí es cierto que los ministerios públicos tienen a veces mil quinientas carpetas de investigación y es imposible resolver tantas denuncias, pero también hay que mejorar las capacidades institucionales. Un ministerio público no puede atender esa cantidad de denuncias en un año si no tiene los elementos a su alcance como es los agentes del ministerio público especializados además en estos temas que tengan que ver con la corrupción. Por eso la construcción de ese fortalecimiento institucional, de ese diseño es importante para combatirla. La Fiscalía Anticorrupción debe tener gente especializada en rastrear dinero que no es exactamente el lado de dinero sino las triangulaciones como lo que hizo Oderbrecht donde muchos gobiernos cayeron en Perú, ¿no? Perú, todos los gobiernos cayeron como fueron escándalos en Brasil. Ya ves que Lula está inhabilitado y tuvo que entrar Jadada en su lugar. ves lo que ha pasado también en Argentina el involucramiento de Cristina Kirchner. Es decir, nadie se salva. Y hay un pendiente que siempre hablan de México, ¿no? En el caso de Oderbrecht. Pero hay otros muchos casos de cohecho doméstico internacional que no se está persiguiendo porque tampoco hemos procurado mejorar las capacidades institucionales para hacerlo. Tienes que tener ministerios públicos especializados en perseguir esos delitos, rastrear el dinero, rastrear las relaciones corruptoras, dónde están las triangulaciones, dónde se reunieron. Es decir, tenemos que ir a ese nivel de especialización también. Bueno, son una larga lista de pendientes en México. Larga, institucional, social, política, José Luis. Incluso la conformación misma de las instituciones que se encargarán de erradicar o por lo menos enfrentar este problema. Digo, erradicar me parece muy absoluto. Tan solo de enfrentar esto, hasta en la conformación de esas instituciones hay cuestionamientos, José Luis. O sea, el caso del fiscal anticorrupción aquí en Guanajuato entra finalmente en tela de duda por su relación directa y su subordinación del actual procurador. En la conformación misma del fiscal general anticorrupción a nivel federal también, de alguna manera, entró por esa vía. Entonces, híjole, se antoja muy difícil cuando la conformación de las mismas instituciones encargadas de... Se atoran, ¿no? Se atoran. Es el momento que te platique la anécdota que te prometí. Te estoy dando pauta, por favor. Fíjate que hay que recordar que en México el Senado de la República lanzó una convocatoria y unos días antes o semanas antes nos fuimos Mario y yo a comer, estamos hablando del 2014, Mario. Así es. Nos fuimos a comer en un restaurante ahí en Insurgente Sur en la Ciudad de México y me platicaba Mario de su deseo de contender para ser fiscal nacional anticorrupción. Y entonces, yo lo que le dije fue, mira, lo que te puede suceder es que te descalifiquen por falta de elementos formales. O sea, a lo mejor no te piden la fotocopia de tu título de abogado, te la piden notarizada. Y como ya cambió el derecho, ahora es para notarizar tienes que registrarlo en registro público y te puede llevar más días. Antes íbamos con un notario y salías con tu copia notarizada, ahora hay que irla a registrar. Entonces, hay tiempos, ¿no? Que si te piden, no sé, que las calificaciones de primaria, inventamos una lista muy larga, ¿no? Entonces, Mario preparó su expediente, el Senado de la República emitió su convocatoria y solo un mexicano en tiempo y forma pudo acreditar todo lo que pedía la convocatoria en el tiempo establecido para la convocatoria y ese es Mario Blasco Torres. No es mi cuate. Y entonces, lo que yo digo es, en abundamiento a tu pregunta, en abundamiento a tu pregunta, sí, en efecto, qué triste que ya vamos en la segunda convocatoria y si Marco hubiera tenido un espíritu litigioso, hoy sería el fiscal nacional anticorrupción en nuestro país. Si lo hubieras peleado. Por la vida del amparo, ¿no? Es a lo que se refiere, José Luis. Pero bueno, no sucedió. Y entonces, ahora todavía no se decide, pero Mario está en la lista corta, ya creo que quedaron 23, se apuntaron muchos, luego se recortó, creo que quedan 23 de la segunda convocatoria, ya no hay ni el mismo Senado, entonces, él ha comparecido ya dos veces al Senado y a lo mejor no sé qué vayan a hacer para el tercero, pero, dicho lo anterior, sí, yo en un enfoque muy pragmático y en esto Mario y yo no coincidimos en todo, tampoco se puede claro, en todo, a mí me parece que el sistema hay que echarlo a andar. Yo tengo mucha confianza en que cada día, así como cuando hoy nos preguntan los encuestadores por quién vas a votar, quizás hace algunos años mentíamos o escondíamos nuestra verdadera intención porque teníamos temor de alguna represalia, ya viste que Mario Velasco dijo que iba a votar por tal partido o que Javier Bravo iba a votar por otro partido, hoy en día me parece que este México que está estrenando nuevas libertades, ya las teníamos legalmente, pero creo que yo, por ejemplo, que tengo de opinólogo ya casi cinco años nunca he recibido una llamada para que alguien me diga te encargo que trates así y asado a Mario Velasco o a José Luis Romero Hicks, o sea, sí sigue habiendo excesos de poder pero cada vez es más natural vivir en democracia, yo creo que hay muchas tesis de que la constitución en su reforma quedó mal y que debería quedar mejor, en el contexto de tu pregunta quizás con mayores restricciones a los temas de conflicto de interés, pero mira, la verdad es que ya nos echamos una reforma constitucional, yo lo que digo es echemos la andar y si alguien cree que va a durar inamovible en un cargo porque la constitución dice que es inamovible por X tiempo, yo quiero recordarnos a todos que esta maravilla de la democracia y de la libertad de opinar ya lo estamos viendo inclusive en las reacciones que hay sobre algunas designaciones del presidente electo de México y ha habido revires, ¿por qué? porque la gente ya nos sentimos con la facilidad de opinar ex ante, me parece que esta persona no es idónea para ese cargo, para el otro cargo, en fin, a mí me parece que es importante nombrar al fiscal nacional anticorrupción, no sé si vaya a ser Mario Velasco Torres de la Vega o no, pero sí creo que es importante echarnos para adelante y habrá que recordar que existen métodos de remoción, ¿no? existen canales de pesos y de contrapesos y a final de cuentas, aunque el 2000, las próximas elecciones están muy cerca en el 2021, los electores en un mundo donde ya hay reelección, no vamos a votar por la reelección si creemos que los diputados que fueron electos a esta legislatura local y o federal no están cumpliendo con las expectativas. Me parece que es la primera Cámara de Diputados con derecho a la reelección, la federal me refiero, y me parece que ya todos los políticos que están tomando estas decisiones caminarán por el fino sendero de lo que es la implicación de la reelección, que es lograr suficiente adhesión y lealtad a mis electores, pero también suficiente adhesión y lealtad a los principios y postulados de mi partido que me llevó a ese cargo para ver si me gano el derecho de mi partido para que me postule a la reelección y en caso afirmativo que el electorado también vote por mí. Este México de nuevos pesos y contrapesos con la reelección a mí me parece que sí sería muy bueno, mira, yo soy de los que opinan para que digas no estoy de acuerdo con todo, yo soy de los que opinan que un fiscal nacional anticorrupción ni siquiera debería ser abogado, a lo mejor profesionista sí, pero yo creo que pensar que el fiscal tiene que ser experto en todo lo del derecho penal, tiene que ser un ciudadano o ciudadana con un gran sentido de justicia, con un gran sentido de acopio de los mejores hombres y mujeres para hacer las investigaciones que decía Mario donde se reunieron en materia de cohecho internacional pero a mí me parece que para hacer para perseguir justicia no se requiere ser abogado, pero en fin, hoy el requisito es ser abogado, yo por ejemplo estoy seguro que dentro de 20 años seguramente no se requerirá, lo que se requiere son ciudadanos comprometidos con la verdad, me parece que ser abogado sí es un plus pero no debe ser un excluyente en mi manera de ver las cosas y yo soy abogado, no estoy abogando para que quiten un candado que yo no tuviera pasar, pero en fin, es un tema que da para mucho pero ese es el anécdota de Mario Velasco, ya sería el fiscal nacional anticorrupción de tener un estado de derecho un poquito más hay que estar pendiente de cómo se es si no eres rico tengo cuates decían por ahí yo no soy rico pero tengo cuates con eso imagínate para qué necesitas más bueno, yo les quiero agradecer muchísimo contra la oscuridad un libro de una compilación realizada por José Luis Romero Hicks Mario Velasco Torres es un documento más que se agrega a esta bibliografía que ya en México hemos tenido muchísimo sobre la corrupción pero que se vuelve también firme tiene un enfoque multidisciplinario lo mencionábamos bien tiene actores de la academia tiene actores también del ámbito público y eso lo hace ser una obra muy rica yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido a la revista de la una ya son las casi las tres y media de la tarde estamos ya por cerrar y pues antes de irnos quisiera nada más dar un reporte porque es un hecho importante que ocurrió aquí en León hace ya varios minutos que ocurrió y los puntos y los puntos